Buenas tardes. Desgraciadamente tenemos que hablarles de una nueva muerte por COVID-19 en Melilla. Se trata de una mujer que estaba ingresada en el hospital comarcal, según ha confirmado Salud Pública a RTVE. Con este fallecimiento son ya 155 las muertes por coronavirus en la ciudad autónoma desde que comenzó la pandemia. Actualmente en Melilla hay 402 casos activos y 11 personas están ingresadas en el hospital, una de ellas en la UCI. Según los últimos datos, la incidencia del virus está subiendo en Melilla y en las personas mayores de 60 años, en los últimos 14 días, es alta. La vacunación contra la enfermedad de momento se encuentra suspendida tras acabarse las dosis y se está a la espera de recibir las 3.500 vacunas solicitadas. Según informa hoy el gobierno de la ciudad autónoma ya se encuentran en Málaga a la espera de su traslado a Melilla. Una vez que las dosis lleguen a la ciudad se reanudará la vacunación a la población en el Centro de Salud de Pola Vieja y el Laboratorio de Salud Pública.